...me decía cuando yo ingresé... ...fui a José Antonio a las oficinas... ...y había una señorita... ...que me había visto desondado yo... ...en María Cristina... ...y que hacía trampas pues de miedo... ...unas veces con el cinturón... ...otras veces hasta con un machete... ...el fusil... ...para no bajar el metro... ...cogía un billete de diez céntimos en Alvarado... ...y otro en Menéndez Pelayo... ...con diez céntimos... ...de ocho hermanos quedamos los dos últimos... ...noventa y noventa y ocho... ...pues este entró cuando el suburbano, mi hermano... ...y nos pedían en el metro... ...que si teníamos algún hermano o tal y eso... ...y en el peor momento... ...que era cuando murió mi madre... ...pues tuvo que venir... ...yo entré ganando quinientos... ...yo entré ganando quinientos... ...yo estuve aquí... ...de mozo primero... ...y con la raqueta... ...porque como hace curva... ...no... ...si desaparecieron... ...esta estación por... ...el alargamiento de las bandenes... ...no... ...no te cueles, eh... ...vaya la que teníais preparado... ...ahí estuve diez años... ...en Río Rosa... ...el primer cliente que teníamos por la mañana... ...era uno de los dueños de... ...de las... ...de Brasca... ...y que tal... ...se acuerda de todo esto... ...¿ha cambiado mucho o no?... ...no ha cambiado tanto... ...que no... ...que no... ...lajare... ...que cuando estuve yo... ...nos he intentado venir aquí... ...muy amable... ...para recordar todos sus tiempos... ...muchas gracias... ...personas como tú... ...simos que han dicho... ...el metro grande... ...muchas gracias a todos, eh... ...el tema se viene a currar un poco... ...vosotros no... ...no... ...no, no... ...yo no me cancho...